Tribuna Deportes La Franja viajó a Filadelfia para enfrentar al Club América en Amistoso. Con duelo centroamericano, arranca la Copa Oro 2017. Pericos, inicia serie en Mérida ante el líder Leones de Yucatán. ¡Ay, Charifas! ¡Ándale! México ocupa el lugar 16 en el ranking de la FIFA. ¡Hora! Pues estos de cuál fumaron que hasta nos ascienden en su lista. Dice Cubo Torres que no es grato llegar al tri por un lesionado. Pues antes sí que te llamaron, mi cubito. Mejor juégale, mi hermano.